Una vez que me equivocó, que me hacía amor Yo sé que estás cansada, que mi amor me gusta amor Yo estoy arrepentido y me ama la noción ¿Será que yo ni mi amor, no es mi amor, no es mi amor, no es mi amor, no es mi amor ¿O será cuestión de suerte, que sigamos separados? ¿Quién será quien se va a querer, por mi noche, por mi año? Yo sigo sin saber, cada voz de este incendio Cada vez que estás cerca de mi, su mirando No sé, no sé, no sé ¿Quién será él o nadie? ¿Quién será él o nadie? No sé, no sé, no sé ¿Quién será él o nadie? No sé, no sé, no sé ¿Quién será él o nadie? No sé, no sé, no sé ¿Quién será él o nadie? No sé, no sé, no sé ¿Quién será él o nadie? No sé, no sé ¿Quién será él o nadie? No sé, no sé, no sé ¿Quién será él o nadie? No sé, no sé, no sé ¿Quién será él o nadie? No sé, no sé ¿Quién será él o nadie? No sé, no sé ¿Quién será él o nadie? ¿Quién será él o nadie? No sé, no sé ¿Quién será él o nadie? ¿Quién será él o nadie? Es un infierno, es que si no se sale, nada de vos, que no es el Señor, cada vez que estás cerca de mí, es un infierno, hace un tiempo es lo que sí, no puedo dormir. ¡Es un infierno, es un infierno, que no puedo dormir!